Que el señor José María Ortega Cano ha sido condenado a dos años, seis meses y un día de prisión y la retirada del permiso de conducir por tres años y medio y a la indemnización correspondiente a los distintos familiares por un delito de homicidio imprudente y por un delito contra la ciudad vial por conducción temeraria. Si bien no ha sido condenado por el delito contra la ciudad vial por conducción bajo los efectos del alcohol, estamos satisfechos como acusación particular, como abogados representantes de la familia con esta sentencia, si bien ante la audiencia provincial solicitaremos, al igual que lo hicimos en el procedimiento y en el juicio, que también sea condenado por el delito contra la ciudad vial por conducir bajo los efectos del alcohol, lo cual quedó totalmente demostrado en el juicio, no ya por la prueba del Instituto Nacional de Tocicología con el resultado positivo en cuanto a consumo de alcohol, sino por las pruebas testificales que propuso esta acusación, que no fueron un testigo sino que fueron tres y la contundencia también de las demás pruebas periciales de psiquiatra y de médico. En la sentencia, y en lo que hemos podido estudiar hasta ahora, explica que los testigos y sus declaraciones no son suficientes para demostrar la sintomatología propia de una conducción bajo los efectos del alcohol. Nada más lejos de la realidad y es en la parte que no compartimos la sentencia, pero eso no quita que la condena por el delito homicidio imprudente, que es el delito importante y el que nosotros queríamos que se reconociera, ha sido reconocido por el fallo judicial.